Felicidades, el banco le acaba de aprobar su hipoteca para su casa nueva. Pero, ¿cuáles son esas preguntas importantes que tiene que hacerle al banco antes de firmar algún papel? En este video vamos a tocar el tema de qué preguntas hay que hacer al ejecutivo del banco, al oficial del banco, justo antes de que usted firme la carta de términos y condiciones con el banco que le está aprobando su hipoteca. Bueno, llegó la parte donde la persona va al banco porque lo llamaron y le presentan un documento y dice carta de términos y condiciones y un montón de palabras. ¿Eso qué es? Para que la gente no se asuste y sepa qué leer. La palabra lo dice, los términos y las condiciones, las reglas del juego que le está poniendo a usted el banco. Este documento es muy importante de que usted lo lea y lo entienda. Y si no lo entiende, entonces, si está trabajando con un corredor inmobiliario o un asesor inmobiliario, hágale las preguntas y si carece de este, entonces haga las preguntas al ejecutivo bancario. Pero lo más importante es que no firme si no entiende, no firme si no está seguro. ¿Qué datos dice este documento? Este documento indica cuánto va a ser la letra, cuánto va a ser el seguro de vida, cuánto va a ser el seguro de incendio, cuánto va a ser la tasa efectiva. Me he encontrado con muchos clientes que están haciendo la inversión de comprar su casa, están emocionados y no saben qué es la tasa efectiva. Eso lo vamos a explicar en otro video. También a veces el banco brinda la oportunidad de endosar una póliza de seguros. A veces no brinda esa oportunidad. En la carta de términos y condiciones se detallan todo ese tipo de cosas. También se detallan todos los requisitos adicionales con los que el cliente va a tener que cumplir antes de que finalmente se dé el proceso de que te entreguen la casa. Muchas veces al cliente en el proceso se le olvida de la emoción. Por ejemplo, ya me aprobaron la casa, me la entregan en 8 meses, 10 meses, ahora me voy a comprar el carro. Pero nunca preguntó cuánto me queda de capacidad de pago. Y entonces resulta que tienen la casa ya aprobada, se meten en la deuda del carro y cuando finalmente vamos a concluir la fase de la hipoteca, resulta que ahora el cliente no aplica porque topó su capacidad de pago, su capacidad de endeudamiento. No lo preguntó en el momento de la firma de términos y condiciones. O sea, detalles como ese son los que establece. O sea, el cliente dice en la carta de términos y condiciones, deberá mantener un buen nivel de endeudamiento. Ajá, pero ¿hasta dónde puedo llegar endeudándome? Lo importante aquí para los clientes es que ellos entiendan que al banco aunque le diga está aprobado o preaprobado, la deuda de pagar esa letra no entra hasta el momento que entre. Mientras tanto, la puerta está abierta para que otra persona lo engañe, lo manipule y le saque una tarjeta de crédito, un préstamo de carro, otra cosa. Entonces, cuando el banco llega al momento y dice, oye, ya pasó ocho meses, un año, vamos a ver lo tuyo, vamos a volver a revisar porque es estar preaprobado, aprobado no significa nada en ese momento. Entonces, hasta el final, el banco viene y revisa, ay, pero si usted se sacó esto, se sacó esto, usted ya no aplica para casa. Bye. Exacto. Entonces, detalles como eso los menciona la carta de términos y condiciones, así como menciona también cuáles son las penalizaciones, las condiciones de sujeto de crédito que debe mantener el cliente. Básicamente, en un resumen, es eso. Igual si tienen alguna pregunta, nos las hacen llegar y se las vamos a ir contestando poco a poco. Las personas que van a leer esa carta tienen que ir entonces en la mañana, no van a ir a última hora del día corriendo, apurado a leer una cosa, ya estamos cerrando. Mira, esta es una decisión, cuando tú decides comprar tu primera vivienda o estás invirtiendo en un préstamo comercial, eso es una decisión muy importante, que al momento de firmar, uno, tienes que entender lo que estás firmando para evitar malos entendidos a lo largo de la vida del crédito. Y dos, aparte de eso, tienes que procurar hacerlo con tiempo. Y te repito, si tú como individuo, como sujeto, no tienes esa educación financiera, entonces asesórate con alguien que de verdad te pueda dar una respuesta y que no sea una respuesta encapsulada o enlatada, que de verdad tú como individuo te sientas seguro con lo que estás firmando. Porque una vez firmes y te desembolsen la hipoteca, o sea, no puedes llegar con las llaves de la casa y devolverla, de que no, es que yo pensé que era así y ya no, no la puedes devolver, la deuda ya es tuya. Que no te guste la casa, que no te gusten las condiciones, mucho lo sentimos, pero no puedes devolverlo. Es muy importante que usted le pregunte a su oficial de banco o a su asesor inmobiliario cuántos son los gastos legales que me está cobrando el banco. ¿Qué son los gastos legales? Ya lo hemos dicho, son el valor de las escrituras. Muchas veces el banco dice, dije, bueno, es que tenemos una promoción de mil dólares para gastos legales. Ajá, ¿bajo qué circunstancias aplican esos mil dólares? No, es que los mil dólares aplican si nosotros hacemos la escritura solamente. Y resulta que el que hace la escritura es la promotora. Ah, entonces ya no aplica con la promotora. Entonces, tenga claro ese monto. ¿Cuántos son esos gastos legales? ¿Hasta qué fecha usted tiene para pagarlo? Y adicional a eso, si hay algún tipo de promoción, si esa promoción está condicionada a algo. El punto número 2 que siempre se le debe preguntar es, ¿cuánto es la comisión de cierre y manejo? Este es un número que fluctúa y cambia. Hay bancos con tarifas más altas, tarifas más bajas, pero que en definitiva, entre más alta sea la comisión de cierre y manejo, más alta va a ser su letra. El punto número 3 es, verifique el cargo, si en su letra están incluyendo los seguros, es verifique cuánto es el cargo de seguro de vida y el seguro de incendio. Y tómese el tiempo de entender y preguntarle al oficial del banco, en caso de muerte yo tengo un seguro de vida, ¿qué pasa con ese seguro de vida? O sea, no es que esa plata se la van a dar a su familia para que siga viviendo después de su muerte. O sea, eso tiene un objetivo y es saldar la deuda con el banco. Y tampoco es que el banco al final le va a traspasar a su familia el bien. Hay un proceso de sucesión que nada tiene que ver con el financiamiento. Y el seguro de incendio suele cubrir el 80% del valor de la propiedad. Eso quiere decir que si usted tiene una propiedad de 120 mil, se incendia, ese seguro solo le va a cubrir el 80%. Pero ese 80% salda la deuda con el banco. Usted se quedó sin casa porque aquello se incendió. Aparte de eso, el punto número 4. Por favor, siempre pregunten al banco si hay comisión de renovación del crédito. Recuerden que una facilidad hipotecaria es un crédito a largo plazo. Usualmente suelen ser de 30 a 35 años y los bancos hacen renovaciones cada 5 años. Eso tiene un porcentaje. Y ese porcentaje se le carga a su saldo actual del momento. Por ejemplo, usted sacó una hipoteca en el 2020. Eso quiere decir que en el 2025 su banco le va a hacer ese cargo nuevamente. Y es algo que es casi imperceptible y el cliente no se da cuenta. De repente el cliente podrá ver en su banco en el INEDIS que mi saldo era 117 y ahora es 122. Sí se percata, pero muchas veces esos detalles pasan inadvertidos. La comisión por renovación del crédito. Algunos bancos lo cobran, otros no y el porcentaje varía. Y el punto número 5 es cuánto es el porcentaje de penalización por una cancelación anticipada. Me ha tocado ver trámites de clientes que muchas veces están vendiendo la propiedad porque se van del país, por lo que sea. Y dentro de sus costos o gastos para el tema de la venta no contemplan esa comisión o esa penalización por cancelación anticipada. Entonces no lo sabían. No lo sabían. Y al final es un porcentaje que suele ser no menor al 2% del saldo insoluto en el momento. Entonces, aparte, ¿qué pasa? Si usted te va muy bien en tu vida comercial, en tu vida profesional y resulta que la hipoteca la cancelaste a tu cuarto año y no a los 30 años o a los 15 años, el banco te va a cobrar un porcentaje por cancelarle anticipado. Y es bueno que siempre preguntes, ¿a cuántos años ya no me cobran la penalización y cuánto es ese porcentaje? Teniendo las reglas claras del juego, la relación con el banco va a ser muy transparente y usted también como cliente va a saber cómo manejarse, cómo dirigirse y si en realidad usted quiere o no quiere firmar con ese banco su hipoteca. No es solo ver la letra total de la casa. Hay otros muchos factores que intervienen a la hora de hacer esta decisión. Ok, Evelyn. Y ahora la última pregunta del segmento. ¿Qué pasa con esas personas que fueron aprobadas? Le dijeron tienes que abonar el 5%, fueron a la promotora, pagaron ese dinero, van a leer la carta de términos y condiciones y dicen, mira, yo no sabía, esto no me funciona, nadie me lo dijo, yo no voy a firmar. Y el banco también dice, no es mi problema, yo no voy a ceder, firma o déjalo. ¿Qué sucede si yo no firmo pero ya aboné? Bien, recuerden que en este tema son dos relaciones comerciales que se establecen. Uno es la relación con la promotora porque obviamente ya abonaste, ya iniciaste un trámite de compra de una vivienda y lo otro es la relación bancaria que tienes con el banco que te aprobó la hipoteca. O sea, el cliente no está obligado a firmar con el banco si esa carta de términos y condiciones no le convence, usted se siente que no está cómodo con esas cláusulas, con esas condiciones. Usted siempre puede declinar el crédito en ese banco pero no declina la compra. ¿Qué hace usted? Usted nuevamente sale al banco, al mundo de la banca local, presenta nuevamente su proforma y hace nuevamente el trámite con uno, con tres, con cinco bancos a ver cuál de todos los bancos de la plaza finalmente le ofrece condiciones que se ajusten a la realidad que usted necesita. Pero obligado a firmar con ese banco inicialmente no está. Por eso es que estas preguntas se hacen antes de la firma y no después, porque después ya no podemos hacer nada. Y en nuestro segmento, ¿qué hay de nuevo? Coméntanos, Huion, ¿qué hay de nuevo en Chiriquí, en David? Que sé que esta noticia le va a gustar a muchas personas. Bueno, ahora mismo tenemos una empresa nueva que se llama Ding Sam House. Esta es una empresa que se dedica a hacer desayuno chino y que es de mucha calidad. Está muy bueno, ya nosotros lo fuimos a probar y es prácticamente, si ustedes van a Ciudad Panamá buscando desayuno chino porque querían algo súper sabroso, ya no tienen que viajar, está aquí en Chiriquí. Ding Sam House, están ahí ubicados muy cerquita a la Efe Sur, frente al restaurante La Típica. Nosotros hicimos, degustamos, tienen desayuno chino, tienen unos ampas diferentes, también pueden ir a comer almuerzos o cena porque vienen con unas sopitas especiales. El menú está súper, súper chévere, súper completo. Así que desayuno chino en Chiriquí, misión cumplida. Y otro datito interesante, que fue una de las cosas que más me gustó, es que tienen desayuno chino todo el día, desde las 7 de la mañana hasta más o menos las 5 de la tarde. Si vas a ir en el último turno, que suele ser como a las 4 de la tarde, entonces su dueño nos indicó que debes llamar y avisar, voy a llegar a las 5 de la tarde y obviamente entonces ellos te guardan lo que tú pidas. Pero la verdad es que está delicioso, aquí sabemos que hay muchos amantes de la comida china, sobre todo del desayuno chino, así que dense una vuelta por allá. Gracias por ver nuestro video, por favor compartirlo si les gustó. Y recuerden que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú.